¿Qué vas a hacer esta noche? Yo pienso que podrás Dejar a un lado todo, mi compañera serás Mil sueños esta noche podremos inventar El frío y las estrellas provocan siempre algo más Mil sueños esta noche Mil sueños esta noche Si de ella es insensible Ella me lleno en las manos Y un corazón cerrado Que no ha aprendido a amar